un saludo amigos y bienvenidos a otro noticiero más de hoy te hablo de yo soy ángelo y hoy estaremos repasando las noticias que me han parecido más interesantes de todo lo que ha ocurrido durante la semana pero no antes no sin antes de recordarles que tengo canal de telegram canal de disco y twitter y bueno también pueden agregarse a las membresías del canal para cualquiera que esté interesado en ayudar a mejorar el contenido del mismo habiendo dicho esto vamos a pasar a hablar de las cosas que está jugando durante la semana y bueno la verdad que está jugando a muchas cosas pero de manera un poco superficial para traerles algunas impresiones algunos de los juegos que les mostré esta semana pues del día ayer que les lancé cinco vídeos de conociendo a pues son juegos que jugué esta semana pero había muchos otros que había jugado ya semanas antes y no había hecho los vídeos entonces bueno un poco de eso pero lo que sigue fuerte fuerte fuertemente fue a la semana pasada last robot que lo termine esa que todo no platino pero todo lo que los niveles te permiten todos los coleccionables etcétera etcétera y esta semana pues el día de ayer complete el spider-man miles morales que de verdad me gustó muchísimo pues dicen que es un juego bastante corto a mí me pareció bastante adecuado en el sentido de que no es tan largo como el inicial pero en hacerse hace todas las secundarias etcétera es un juego que te va a dar desde mi punto de vista más de 10 horas y creo que ese tipo de juego pues más de allí como que se hacen pues un poco repetitivo así que creo que la duración está bastante correcta para lo que es el juego pero me ha gustado muchísimo me parece que está mejor estructurado que es mucho más coherente la historia me gustó bastante así que de verdad me pareció muy muy buen juego yo lo voy con ray tracing en el modo de 30 fps y la verdad que se ve de escándalo se ve absolutamente increíble algunas zonas que se ve brutal brutal así que lo recomiendo por si alguno pues todavía no lo ha probado después de eso pues obviamente el origins y el 13 sentinelas todavía no los retomo dios mío tengo que retomar estos dos juegos para finalmente terminarlos así mismo esta semana como saben me he hecho con una radio en 6 mil 800 a la cual pues ya le estoy a corriendo algunos benches bueno algunas cosas para traerles mis primeras impresiones de lo que esta tarjeta que se agrega a la familia de hoy te hablo de para lo que son todos los próximos reviews análisis que hagamos en el canal donde creo que el próximo juego que estaremos analizando y vamos a utilizar esta tarjeta para que ustedes hagan una idea es el cyberpunk 2077 bien habiendo dicho todo esto vamos a iniciar entonces con las noticias más interesantes de las que he visto esta semana que son muy muy poquitas y al final estaremos hablando un poco de algunos cambios que voy a aplicar en el canal algunos cambios no de contenido sino en la forma de llevar el canal ok bien y una buena noticia para todos los que viven en europa es que el parlamento europeo ha votado a favor del derecho a reparar lo que significa esto es que a partir de ahora pues el parlamento europeo tiene que empezar a crear normativas y hacer legislar al respecto a este derecho ya que se refiere este derecho pues eso el derecho que tienen los usuarios de reparar muchos de los productos que se están comprando o que se están vendiendo últimamente son productos que son de usar y tirar muchos teléfonos de grandes de altísimos precios no puede ni cambiarle la batería de manera sencilla porque los vendedores simplemente te lo eliminan y siempre aducen cuestiones estéticas cosas que a mí yo la verdad que es algo que detesto que se haya hecho esto trendy que se haya hecho moda que ahora todos pues obviamente te obligan a los dos o tres años a cambiar tu teléfono aunque no tengas necesidad a menos que lo lleves a reparar a alguien que sepa porque tú fácilmente no puedes cambiar la batería de tu teléfono siempre utilizan por ejemplo no es que por cuestiones estéticas para poder hacer todo pero yo esto no me lo creo pero para nada yo estoy seguro que pues podrían hacer el teléfono un milímetro más alto un milímetro más grueso un milímetro algo y hacer que la batería entrara sin ningún tipo de problema y que la pudieras cambiar así que esto me parece una noticia muy positiva porque la verdad que estamos en una sociedad de consumo que todo es comprar y tirar una vez que no funciona porque normalmente suele salir más económico comprar algo nuevo que repararlo y esto no debería ser ok creo que en esta sociedad consumista en este mundo que tiene recursos limitados mientras podamos mantener nuestro producto el mayor tiempo posible es lo mejor así que desde aquí pues nada que felicitar al parlamento europeo por esta decisión y bueno vamos a ver cómo evolucionan las cosas a partir de bueno y como son poquitas noticias esta semana porque evidentemente que estamos llegando al final de año y no suelen ser normalmente tiempos para pues lanzar anuncios importantes creo que el único el único sitio donde nos van a quedar algunos anuncios importantes va a ser los video game awards que va a ser el último sitio donde creo que tendremos noticias de pues de gran valor en el mundo de los videojuegos obviamente todo hoy en día se centra sobre el lanzamiento de las consolas de actual generación playstation 5 y xbox series x y aunque pues microsoft ha decidido que no va a dar cifras y son y tampoco lo ha hecho lo que se ha declarado son y es que ha sido el lanzamiento de una consola de mayor éxito en su historia es decir está con la playstation 5 ha vendido más que ninguna otra consola de lanzamiento de sony ok entonces recordemos que la playstation 4 logró vender una vez que se lanzó a europa alrededor de 2,1 millones de unidades lo que significa que la playstation 5 debe haber superado esta cifra para considerarse el lanzamiento pues más exitoso de una consola también hay que recordar que la playstation 5 pues ha lanzado más territorio recordemos que en japón la consola tardó pues algunos meses en llegar no se lanzó de hecho posteriormente en japón una se cambió la tradición y se terminó lanzando mucho después en todo caso pues la verdad es que está bastante interesante que una consola con este precio y en este momento se haya lanzado con números récords de venta no considerando pues que siempre se está diciendo que las consolas están muertas que pues ya no hay futuro para ella que está en la última generación etcétera etcétera puedes ver que tienen este esta cantidad de ventas pues siempre me alegra muchísimo porque la verdad es que no me gustaría llegar al día en que las consolas no existan como el lanzamiento no que sea una máquina de streaming por lo que lo que sería es cambiar el pc o que seguiría adaptando digamos los servidores a los juegos que hagan falta o sea puedes tener un juego que se vea muy bien sin necesidad de cambiar tu streaming etcétera pero la verdad es que el hecho de lanzar las consolas para mí sigue siendo algo tradicional y no me gustaría perderlo así que bueno me alegro muchísimo que son esté vendiendo esperando también que hay box series x haya vendido bastante bien pero evidentemente no tengo números aunque se dice por allí uno de 1.1 millones a 1.4 millones de consolas lo cual tampoco está nada bueno y la gente de deep silver y el desarrollador a cuatro games creadores de metro nos han dicho que van a sacar una actualización con mejoras para playstation 5 y xbox series para lo que es el juego metro éxodo y además esta actualización va a ser completamente gratuita lo cual pues me parece genial considerando pues que es un juego que tiene ya un par de años que sale al mercado y que todavía puede ser de este soporte y este soporte pues evidentemente va a incluir todas las mejoras que nos esperamos como puede ser por fin darle un soporte ray tracing en consolas no se sabemos si de la misma manera que empecé es decir con el global illumination o de qué modo pero de todas maneras pues es de verdad una muy buena opción quizás también de una opción de rendimiento para ir a 60 fps en el juego y la de ray tracing sea de 30 fps seguramente también va a haber algún aumento de resolución pero metro es un juego que ya se veía muy bien y con esto pues todo lo que ya lo tienen lo van a poder disfrutar a mejor calidad aún también nos cuenta la gente de metro que el próximo título pues el juego tendrá algún tipo de experiencia multijugador incluida así que bueno vamos a ver en qué queda todo esto porque la verdad que al menos del punto de vista de lo que es la experiencia single player lo han hecho bastante bien siempre también han impulsado la tecnología a sus límites en cada una de sus entregas aunque bueno a veces no estando muy bien optimizado pero siempre intentan pues desde el punto de vista gráfico pues aprovechar todo lo que la tecnología les da en ese momento así que vamos a ver ahora que tenemos la actual generación aquí con nosotros cómo se destacan los chicos de a4 games y que nos traen en ese multijugador y en una noticia completamente inesperada bueno inesperada desde el punto de vista que no sabíamos exactamente qué era lo que iba a hacer square enix porque había un countdown es decir una cuenta regresiva en la página desde en the world and with you pero nadie sabe exactamente a qué se iba lo que sí nos parece inesperado es que a square enix ha anunciado una secuela del juego no un juego que salió por allá por los años 1900 y tanto no recuerdo realmente el año de salida pero salió para nintendo de ese juego que recibió muy buenas críticas pero que fue un poco de nicho no un título nuevo una nueva franquicia no vendió quizás todo lo esperado pero fue relanzado el año pasado para nintendo switch y entonces pues ha recibido una nueva vida y no sabemos si es debido a esto que square enix ha decidido darle pues la banderita de arranque a un proyecto nuevo de esta saga que es the world ends with you neo no o neo the world ends with you que va a salir para playstation 4 y nintendo switch y se espera su salida en el 2021 la verdad es que a mí el juego original me gustó muchísimo lo que he querido rejugar en switch pero no he tenido el tiempo y la este juego pues tiene un estilo muy particular la verdad que tiene unos gráficos ya en este caso 3d el juego anterior eran 2d pero siempre con ese estilo cel shading y con unas tomas y unos ángulos de edificios y cámaras bastante particulares la verdad es que yo espero lo mejor porque square enix es una empresa a que le tengo fuerte siempre fueron los rpg cuando en la época dorada de super nintendo y playstation 1 crearon de verdad escuela y era una de las empresas de videojuegos más importantes del mundo no sólo con la franquicia final fantasy pues ya tenían allí pues tomado al mundo por por tormenta no pero luego empezaron a sacar con una cantidad de otros juegos como secretos manas y no guías romance y román sin saga o sagastón bueno otro juego que no recuerdo prairie default tienen ahora en 3ds en fin que tienen de verdad toda una franja una serie de juegos crono cross crono trigger como los voy a olvidar que pues la verdad me gustaría que regresaran y que vuelva a ser square enix no creadoras de rpg de fantasía que a todos nos ilusionaban así que bueno yo me alegro muchísimo por esta noticia esperando que salga algo grandioso y bueno para terminar este vídeo porque como les digo hacer un vídeo bastante cortito porque no hay muchas noticias al menos que me hayan parecido interesantes a mí esta semana un poco hablarles de algunas decisiones que he tomado respecto a lo que va a ser la continuidad del canal como ustedes saben pues yo me siempre me he encontrado en una situación en la que suelo participar mucho no con lo que son los suscriptores del canal me dedico bastante a responder ya sea positiva o negativamente a lo que me refiero después que a veces pues digamos comentarios de ataque o troles suelo caer en ese tipo de conversaciones pero lo que lleva pues a veces a una espiral que no me trae nada bueno en lo personal no del canal pero si en el humor u otras cosas que pueden afectarte cuando caen cierto tipo de discusiones tanto por twitter como por youtube entonces en twitter avisé que iba a tomar una actitud distinta en el sentido de que no voy a aceptar más ningún tipo pero ni el más mínimo tipo de ataque no voy a entrar en conversación es decir a la primera o sea el primer mensaje bloqueo y listo eso es lo que voy a aplicar no creo que honestamente ponerme a responder o dar respuestas a personas que lo que buscan es justamente que caigas en eso valga de nada así que eso es algo que en twitter pues he establecido como una normativa para mí es al primer comentario ya saben que no tiene ningún tipo de respeto de control que ya sabemos por dónde va pues bloqueo listo y en youtube va a pasar exactamente lo mismo con los comentarios la caja de comentarios pues no voy a entrar a responder preguntas responder nada cuando vea que el comentario viene con intenciones o que tiene digamos el comentario típico de siempre o el comentario ignorante de siempre o el comentario que viene de las páginas tóxicas que ya sabemos porque los puedes reconocer solamente con el comentario que hacen no con lo que dicen lo que escriben ya tú puedes entender de dónde viene y lo que va a empezar a hacer ahora es simplemente eliminar y bloquear sin dar ningún tipo de aviso sin responder nada simplemente bloquear y eliminar la verdad es que durante cuatro o cinco años siempre quise pues encontrarme con la comunidad que era parte del canal mantener una conversación interactuar con todos de manera que pues se sintiera un canal mucho más cercano pero me he dado cuenta que muchas personas que llegan al canal buscan es a antagonizar no buscan disminuir tu opinión buscan atacar tu opinión que una cosa no tiene que ver con otra no es de llevarte la contraria es la manera en que para poder dar tu opinión primero tienes que desmerecer la mía entonces yo como he dicho esto no me parece tú puedes dar una opinión estar en desacuerdo pero eso no significa que para eso tengas que atacar la opinión del otro es decir si yo digo que algo es azul tú puedes decir que es rojo lo que no hace falta es que digas el azul es un color horrible y tu opinión no vale nada y el rojo es el correcto entonces cuando llegamos a ese punto ya no quiero perder el tiempo con ese tipo de discusiones en el momento que intentas desmerecer ya sea mi opinión o la de otro usuario inmediatamente los comentarios van a ser borrados y el usuario va a ser bloqueado que eso signifique que no voy a crecer que eso signifique que me voy a quedar estancado que eso signifique pues miren está bien pero prefiero diez mensajes en el vídeo de gente que aporta de gente que estando una opinión respetuosa de comentarios inteligentes que se pueden leer a ver lo que ocurre en otros canales más grandes donde esa de esa actitud de hecho se promueve porque evidentemente en la medida que tú permitas ese tipo de conversaciones no hay dentro usuarios se ataquen y se presentan y se permitan este tipo de de comentarios lo que ocurre es que evidentemente tu vídeo empieza a ganar notoriedad con el algoritmo de youtube y empieza a ser recomendado más porque youtube no está viendo la calidad de las interacciones lo que está viendo es que hay muchas no entonces un vídeo que pues está teniendo como quien dice de qué hablar y entonces youtube lo empieza a promover más y esto es bueno para los que pues buscan crecer y eso me parece perfecto pero yo no puedo permitir que ese sea el tipo de descarecimiento que ocurre en el canal y yo he sido partícipe de esto de manera negativa muchos comentarios de personas que llegan pues de manera ya no sé si trolo o manera ignorante o enviados o lo que sean de canales tóxicos de otras personas pues yo suelo como quien dice empezar a comentar y esto me lleva a una espiral dentro de lo que son los comentarios y al final del día pues se degrada la conversación y esto es en parte mi culpa por lo que ahora en adelante la verdad es que me va a dar completamente igual el tema de que la gente se sienta ofendida por los bloqueos porque pues como dije el que quiera opinar comentar en el canal tanto aquí como en twitter pues tiene que hacerlo bajo unas características de respeto principales o sea ex son absoluto absoluto respeto o sea no se va a permitir ni que se le diga a alguien feo en el canal o sea basta o nada no se le va a permitir nada y a la gente que siente que esto es una dictadura que en twitter que no se puede hablar conmigo etcétera bueno piensen lo que quieran pero como digo yo no estoy aquí o sea en la calle si alguien va en la calle y te insulta porque no le gusta el color de tu ropa estoy seguro que eso no sería algo que tú permitirías verdad que te falten el respeto por el color de tu ropa porque tienes el cabello de cierto modo por lo que sea seguramente o te indignarías o le darías un como se llama un cara de anchoa a esta persona o lo que sea entonces porque en las redes sociales hay que permitirlo quien ha dicho que en las redes sociales tengo que dejar que la gente me hable como le dé la gana solamente por una cuestión de a libertad de expresión en la calle no voy a permitir que lo hagan en mi casa no voy a permitir que lo hagan mucho menos tengo por qué permitirlo en las redes sociales así que de ahora en adelante pues eso absoluto respeto el máximo de los respetos cuando se dirigen a mí cuando se dirigen a cualquier otra persona que ha dejado un comentario en el canal de lo contrario bloqueo y eliminación de comentarios no no voy a entrar a responder no te voy a explicar por qué te bloquee no voy a discutir no voy a pelear no voy a entrar más en eso me voy a tomar una actitud en bloquear y borrar esa va a ser lo que va a pasar ahora y punto de verdad que no voy a hacer las cosas de otra manera así que bueno sólo quería decir esto que estos cambios se vienen así que bueno cualquiera que quiera seguir comentando y siendo parte del canal pues que entiendas que la comunidad que se va a buscar aquí es completamente diferente y quien no le guste pues lo siento mucho pero la verdad es que no puedo permitir que se permita eso como dije hay ciertos canales que de verdad tú lees la caja de comentarios y dan asco de todo lo que se dice de todo lo que la gente se ataca no hay realmente una conversación de altura o sea eso una cosa es que diga es que no hay libertad de expresión pero es que o sea no hay una conversación de altura lo que hay son comentarios de niñatos de ataques de insultos y bueno obviamente eso hace al vídeo muy popular pero no hay nada que leer allí ya no nadie aporta nada nadie y si hay algún comentario interesante está perdido entre un mar de excremento así que bueno eso no es lo que yo quiero para mi canal no es lo que yo estuve buscando es no es lo que quiero en twitter tampoco he sido un partícipe de ellos sido culpable de que esto ocurriera en twitter también porque muchas veces pues me me permito el hacer este tipo de discusión el responder no entonces te das cuenta alto al tercer twitter ya cuando pues la cosa se calienta un poco evidentemente de parte y parte pues se cae en esto y pues no 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 tengo ganas ni necesidad de hacer esto así que bueno eso va a ser una decisión tomada que va a ocurrir tanto en twitter como en youtube quería comentarles todo esto amigo y bueno pues que cerramos el vídeo de hoy creo que ha sido muchísimo más corto que en otros porque la verdad como dije no hay demasiado que decir un saludo y como siempre nos vemos en un próximo noticiero de hoy te hablo de hasta luego y y y y y